A continuación, Matemática, Tercero Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Carolina Espósito y en esta oportunidad desarrollaré el tema Conteo y Escritura de Números Mayas, del área de Matemática para Tercer Grado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y el pensamiento lógico. Antes de empezar, les recomiendo, laves tus manos constantemente con agua y sabón. Para iniciar esta clase, quiero dar la más cordial bienvenida a Pablo en el lenguaje de señas. Gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muy bien, niños, en esta clase vamos a hablar de Números Mayas. Esto hemos trabajado no solo en el área de Matemática, también en la clase de Cachiquel o de la clase de Pocomango, del idioma que hablen en tu región, también se refuerza este tema. Este tema, algunas cosas ya sabes y otras no. Hoy vamos a iniciar trabajando y formando algunos números. Te invito a que veas acá, en esta mesa que tengo, aquí puedes trabajar, puede ser con piedras, con ramas, con palillos de fósforos, con lo que tú desees, puedes trabajar esta actividad. O también puedes utilizar tapones, que muchas veces los encontramos tirados, solo te recomiendo que los laves muy bien antes de utilizarlos y es un recurso muy importante para nuestro aprendizaje. Y hoy voy a usar paletas de colores para ir formando los Números Mayas. Como algunos de ustedes ya saben cómo se forman, vamos a practicar esto. Vamos a ver, uno, dos, tres, tres, tres puntitos. Cuatro, cuatro puntos. Acuérdense que en los Números Mayas hay unas reglas muy importantes que vamos a recordar a lo largo de esta clase. Después de cuatro, ¿qué podemos seguir? Excelente, muy bien. Una barra, luego diríamos, vamos a colocar como es seis, me toca una barra que significa cinco, más un punto es igual a seis. Luego tenemos siete, una barra y dos puntos que representa el siete, ocho, una barra y tres puntos que representa el ocho, nueve, una barra y cuatro puntos que representan el nueve. Cinco, más cuatro, nueve. Ahora, ¿qué nos tocaría para el diez? Muy bien, excelente, nos tocarían dos barras. Cinco, más cinco, diez. Diríamos entonces ahora once, cinco, diez. ¿Qué me falta para formar el once? Muy bien, excelente, un punto. Luego vamos con doce, vamos a colocar cinco, diez y dos puntos para formar el doce. Trece, vamos a colocar cinco, diez y ¿cuántos puntos? Muy bien, excelente, tres puntos. Vamos ahora con el número catorce, dos barras, cinco, diez y ¿cuántos puntos? Excelente, cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro, diez más cuatro, catorce. Vamos ahora con el número quince, cinco, diez. Ahora, aquí tenemos un problema, recuérdense que ya no podemos utilizar puntos. ¿Qué vamos a utilizar? Muy bien, otra barra. Entonces aquí decimos cinco, diez, quince. Vamos ahora, ven qué fácil esta actividad, es muy bonita. La pueden trabajar y ensayar con el material que tengan. Cinco, diez, quince y agrego un punto para dieciséis. Diecisiete, cinco, diez, quince. ¿Y cuántos puntos me tocan? Muy bien, dos puntos. Ahora con dieciocho diríamos cinco, diez, quince. ¿Y cuántos puntos? Muy bien, tres puntos. Vamos ahora con el diecinueve. Cinco, diez, quince. ¿Y cuántos puntos? Excelente, cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces decimos cinco, diez, quince, más cuatro, diecinueve. Ahora hemos llegado al número más importante. ¿Cuál es? Muy bien, es el número veinte. Para el número veinte utilizamos este símbolo que es la concha o semilla. Vamos a colocarla y vamos a colocar el punto que va en las veintenas y ahí estamos indicando el veinte. Creo que algunos de ustedes han recordado lo que han ensayado con sus maestros en sus aulas, porque este tema siempre lo trabajamos. Ahora vamos a ver algunas reglas, algunos aspectos importantes, pero antes quiero contarles mucho acerca de los números mayas. Es un tema sumamente interesante. Los mayas se interesaron en las matemáticas porque ellos hacían estudios sobre las épocas de cuando sembrar, la agricultura, la astronomía, la arquitectura, y para hacer las construcciones, para todo esto se necesitaba hacer uso de las matemáticas. Les quiero compartir la importancia del cero. Dice que el cero surge en el año treinta y seis antes de Cristo en la cultura maya. Es la única cultura en América que utilizó el cero y el cero permitió el avance de esta cultura. El cero también tiene una forma como de una semilla, de una concha o también de un caracol. ¿Qué significado tiene el número cero en la cultura maya? Significa el todo, significa el nacer de las cosas. Es cuando nosotros decimos partamos del punto cero, estamos partiendo de un punto. Cuando hacemos una carrera estamos partiendo del punto cero hasta la meta. Eso se representa el número cero. Ahora, todos los números tienen gran importancia, pero si nosotros, por ejemplo, vemos el número veinte, el número que acabamos de formar, veamos lo que sucede. El número veinte es un número muy importante dentro de la numeración maya. Como lo acabamos de formar, está formado por una veintena y un cero. El número veinte tiene varios significados. Por ejemplo, contemos los dedos de nuestras manos. Cinco, diez, vamos con nuestros pies, quince, veinte. Tenemos veinte dedos. Por lo tanto, el veinte representa lo que nosotros, nuestros dedos, que forma, están en nuestro cuerpo. Y ahí podemos pensar en el número veinte. Pero también los mayas, cuando pensaron en el número veinte, también tiene otros significados. Indica los veinte días del calendario, indica los veinte nahuales. Y también, si nosotros multiplicamos trece por veinte, da un total de doscientos sesenta días, que representa el tiempo en que nosotros permanecimos en el vientre de nuestra madre, la etapa de gestación. Por lo tanto, este número es sumamente importante que tú conozcas su significado, porque en la cultura maya es de gran trascendencia el número veinte. Hay muchos números, todos los números tienen un significado. También se relacionan con los dioses mayas, los números. Así es de que hay mucho que aprender. Esta es la primera clase que vamos a ver de los números mayas. Muy bien, vamos a seguir. Acá en nuestra clase nos vamos a pasar acá para poder aprender acerca de los números mayas. En primer lugar, los números mayas representan, están basados en el sistema de numeración vigesimal. Vigesimal indica veinte. Nosotros nos basamos en un sistema de numeración decimal, que tiene diez números para poder expresar diez cantidades. En cambio, el sistema maya utiliza veinte números como numeración base, los cuales van a ir, tienen reglas y tienen posiciones para poder formar unos números mayores. ¿Qué símbolos utilizamos en la cultura maya? Utilizamos la concha, que hemos hablado, la concha o semilla o caracol, que representa el número cero, el punto que representa el número uno y la barra que representa el número cinco. Con estos tres símbolos que nosotros vemos acá, los mayas pudieron formar números grandes y números pequeños, porque recuérdense que los números son infinitos. Entonces, con esto se puede trabajar todos los números que nosotros querramos. Veamos acá cuáles son las reglas para trabajar los números mayas. La primera regla es el punto que indica uno. El punto puede repetirse cuatro veces. Cuando yo trabajé con los tapones y las paletas, algunos de ustedes se dieron cuenta que yo dije uno, dos, dos tapones, tres, tres tapones, cuatro, cuatro tapones, y ya no pude colocar cinco tapones, porque según las reglas no se pueden colocar cinco puntos. Entonces, ahora decimos la barra. La barra puede repetirse tres veces. Por ejemplo, si quisiéramos formar el número quince, cinco, diez, quince, solo con la barra lo podemos formar. No podríamos formar con tapones o con puntos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, porque no está en la regla. En la regla no se pueden repetir cinco veces los puntos. Muy bien. Ahora, aparte de eso, para poder formar la numeración maya, nosotros tenemos los niveles. ¿Qué son los niveles? Hay varios niveles, hay hasta cinco niveles, pero yo hoy voy a trabajar solo los niveles que tenemos acá. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro niveles. En el nivel uno, todo número que está en el nivel uno se multiplica por uno. Todo número que está en el nivel dos se multiplica por veinte. Todo número que está en el nivel tres se multiplica por cuatrocientos. Y todo número que está en el nivel cuatro se multiplica por ocho mil. Vamos a hacer algunos ejercicios de cómo es que se da este esto. Veamos acá. Por ejemplo, si yo coloco acá un punto, vamos a empezar. Otro aspecto importante. Yo iba a empezar desde acá. No se puede. Se tiene que empezar desde abajo a escribir los números mayas. Aquí hay uno. Entonces, si solo hay uno, diríamos uno por uno. Si hay uno acá, uno por veinte. Si hay uno acá, uno por cuatrocientos. Si hay uno acá, uno por ochocientos. Para ir formando un número grande. Pero, si yo colocara dos puntos en cada uno, vamos a decir, ¿qué número está acá? Excelente. El número dos. Dos. ¿Por cuánto dijimos que es el primer nivel que vamos a multiplicar? Un. Dos por uno. Dos. Vamos ahora acá. Si yo coloco otro punto acá, voy a tener dos. Dos. Por veinte. Igual. Vamos a decir, dos por veinte. ¿Cuánto sería? Cuarenta. Vamos ahora con el siguiente. Si yo, por ejemplo, coloco acá otro punto, ahora dice dos por cuatrocientos. Dos por cuatrocientos es igual a ochocientos. Y si yo colocara otro punto aquí arriba, voy a decir dos por ocho mil. ¿Y cuánto sería dos por ocho mil? Serían dieciséis mil. Lo voy a colocar aquí abajo porque ya no me cabe. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo voy a saber qué número representa todo esto? Es una gran pregunta que algunos de ustedes se pueden hacer. Vamos a decir dieciséis mil. Acá vamos a colocar ochocientos. Aquí vamos a escribir cuarenta. Y aquí vamos a escribir un dos. ¿Y qué operación matemática me quedaría para poder trabajar esto? Excelente, muy bien. Una suma. Entonces diríamos dos, cuatro, ocho, seis y uno. ¿Cuánto, qué número representa esto que está acá? Dieciséis mil ochocientos cuarenta y dos. Son cantidades grandes, pero es fácil poderlo trabajar. Antes de trabajar las otras cantidades grandes, vamos a repasar un poco los números que son menores que veinte, para que cuando ya trabajemos lo demás en los ejercicios, ya seamos expertos en poder trabajar y poder identificar. Vamos a ver qué representan los tres puntos. Uno, dos, tres. Tres, aquí es igual a tres. ¿Qué representa una barra y un punto? Cinco más uno, excelente. Seis. ¿Qué representan las barras? ¿Cuánto valen las barras según la regla? Cinco, cinco, diez, quince, quince. Vamos con el siguiente reto. ¿Qué representan las barras? ¿Cuánto valen? Excelente, valen cinco. Cinco, diez, más dos, doce. Es muy importante que podamos identificar estos números. ¿Cuánto vale la barra? Excelente, vale cinco. ¿Cuánto dice acá? Dos. ¿Qué dice acá? Cinco, diez y uno, once. ¿Qué representa el punto? ¿Qué número? El uno. Muy bien, te felicito. Vamos con la siguiente. Aquí hay una barra y tres puntos. Cinco más tres, ocho. Cinco más cinco, diez. Cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Y acá diríamos, ¿qué número está acá? Una barra y dos puntos. Excelente. El número cinco más dos, siete. Aquí hemos repasado los números menores que veinte. ¿Qué nos van a servir para poder trabajar el ejercicio? ¿Me acompañas a hacer los siguientes ejercicios? Muy bien, vamos a hacer este reto que es, la verdad, es fácil. Si me pones atención va a ser muy fácil. Vamos a ver, primero tenemos que identificar el valor de cada número. ¿Qué dice acá? Tres. ¿Qué dice acá? Una barra y un punto. Seis. ¿Y qué dice acá? Uno. Ahora, ¿qué procedimiento nos toca hacer para investigar qué número hay acá? Muy bien, multiplicar. ¿Por cuánto vamos a multiplicar el primer, la base? Por uno. Entonces vamos a ver, tres por uno es igual a tres. Seis. ¿Por cuánto? Dijimos en la segunda, por veinte. Seis por veinte, ciento veinte. ¿Cuánto vamos a multiplicar el siguiente? Por cuatrocientos. Uno por cuatrocientos es igual a cuatrocientos. Ahora, ¿qué me falta? Me falta sumar. Y digo, cero más tres, tres, dos, y cuatro más uno, cinco. ¿Qué número está representado acá? Aquí dice quinientos veintitrés. Vamos ahora con el siguiente. Primero identificamos lo que está acá. Una barra y dos puntos, siete. Solo una barra, cinco. Cuatro puntos, cuatro. Ahora vamos a multiplicar. La base se multiplica por uno, el que sigue por veinte y el que sigue por cuatrocientos. Entonces decimos siete por uno es igual a siete. Decimos cinco por veinte es igual a cien. Cuatro por cuatrocientos es igual a dieciséis mil. Perdón, a mil seiscientos. Entonces ahora decimos siete sumamos cero, seis más uno, siete y uno. Unidades, era centena mil. Mil setecientos siete, eso es lo que representa esta cantidad. ¿Ves qué fácil es trabajar esto? Vamos a hacer otros ejercicios. Vamos acá, quince. Aquí dice quince. Y aquí dice dos. A este está fácil. Vamos a multiplicar. La base se multiplica por uno. Uno, quince por uno es igual a quince. Luego decimos dos por veinte es igual a cuarenta. Ahora vamos a sumar. Muy bien. Vamos a decir cinco, cuatro más uno, cinco. ¿Qué número está representado acá? Cincuenta y cinco. Muy bien. Así es como vamos trabajando. Si ustedes se pueden dar cuenta, solo es seguir una regla de lo que estamos enseñando. Y con eso podemos trabajar todas las cantidades que querramos. El último ejercicio de esta clase. ¿Qué representa este número? Excelente. El ocho. ¿Qué representan los cuatro puntos? Cuatro. ¿Y qué representa la barra? Cinco. Ahora vamos a hacer las multiplicaciones. Ocho por uno es igual a ocho. Entonces decimos cuatro por veinte es igual a ochenta. Y cinco por cuatrocientos es igual a dos mil. Y ahora decimos qué número hemos formado. Ocho. Ocho. Cero. Dos. Dos mil ochenta. Eso representa esta cantidad. Por lo tanto, nosotros hemos aprendido en esta clase que los números mayas tienen una posición, tienen niveles para poder trabajar. Dijimos que el primer nivel se multiplica por uno, el segundo nivel por veinte, el tercer nivel por cuatrocientos y el cuarto nivel por ocho mil. También explicamos sobre los símbolos. El punto, la barra y la concha o semilla. Y lo más importante, debes de recordar que el sistema vigesimal representa como base el número veinte. Así es que puedes practicar, te invito a que busques piedras, que busques ramas, que busques también puede ser con palitos, con lo que ustedes quieran. Y pueden formar su serie de números del uno al veinte para poder ensayar esto y también te reto a que hagas ejercicios de investigar qué número hay, tratando de multiplicar como hemos explicado en las reglas. Ten presente, guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprenda en Casa. Comparte con un adulto lo aprendido. Te recordamos lavarte las manos con agua, jabón y jabón. Y lo más importante, quédate en casa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!